Siempre para restar fracciones empezamos multiplicando siempre esta diagonal primero, o sea, 10 por 9 o 9 por 10 que sale 90. Así que 90 por acá, ahora baja menos y ahora multiplicamos esta diagonal 5 por 7 que sería 35. Ahora en la parte de abajo, 5 por 10 sería 50, viene por acá 50. En la parte de arriba vamos a restar, 90 menos 35 sale 55 y abajo está el 50. ¿Se puede simplificar esta fracción? Sí, porque tienen quinta. ¿Cómo sé que tienen quinta? Porque cuando un número termina en 0 o en 5, tiene quinta y el de arriba termina en 5, el de abajo termina en 0, así que aprovechamos de frente con quinta. Así que quinta y quinta. No te olvides que decir quinta es como decir divídela entre 5, así que 55 entre 5, 11. Abajo, 50 entre 5, 10. Listo. Arriba quedó 11, abajo quedó 10. El 11 lo único que tiene es onceava, o sea, solamente entre 11 se le puede dividir, pero el 10 no tiene onceava, así que ya no se puede seguir más. Y termina ahí. Respuesta final 11 sobre 10. No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente.